Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque quería hacer un proyecto de estos Machin Learning for Kids para usarlo con el móvil, con App Inventor, y encontro de aquí que hay algunos pre-entrenados, ¿vale? Aquí me dice que luce con Scratch. Yo no quiero Scratch. Bueno, esto existe y cómo usarlo. A ver. Bueno, en el panel de extensión. Dejo una extensión. Bueno, aquí, abre vista al conocimiento de voz. Face Detection. Close Detection, Toxicity, Undetection. Pais el objeto, magnífico. Et. Pregunta al tenor en el palmo. Vamos a ver, movimiento, apariencia, decir, el objeto que reconoce, me falta. No, pero tengo que poner la webcam, ¿cómo pongo yo la webcam aquí? ¿Qué? ¡Mmm! ¡Ja! No hay que ir en imagen... Bueno, pues lo voy a probar. Desconocido. Espérate que pongo la webcam. Vale. No. Es que la webcam ahora mismo tiene un fondo muy feo. Es mi cara. Le pongo un boli. Desconocido. Ah, vale. Es que lo hace una vez nada más. Lo tengo que repetir. Mmm. Tengo que poner un botón o algo. Es que le ha hecho una vez nada más y no lo ha reconocido. Vamos a ver. Eventos. Meca. Meca. Al hacer clic. En este objeto, que es el gato, pues... Decir. Vamos a ver si funciona ahora. Me ha hecho la foto. A ver que reconoce. ¿Qué? Titi tirititi. Titi titi titi. Titi titi. Está tardando. Ya, ya lo sé. Ya lo sé que está tardando más de la cuenta. Pero yo creo que estoy intentando reconocer la imagen. voy a ver un tío muy feo va a ser esperamos o paramos boom bestman, pues no sé lo que es bestman pero funciona, funciona bastante bien venga, vamos a poner el móvil a ver si reconoce el móvil televisión, mira, pues esta ha tardado poco se tomó la cámara ¿quién quiere reconocerá o que no? ¿vácula? bestman máscara de oxígeno bueno, oye, algo hace ¿vale? pero ya está, mira, lo hemos hecho rápido con scratch y esto, tenemos modelos preenternados y puedo 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 hacerlo bien